Y vamos ahora con un centro que tiene una importante labor de formar a profesionales sanitarios. Lo hace a través de los medios humanos y tecnológicos más avanzados, garantizando un aprendizaje de calidad. Este centro cuenta con un amplio catálogo de cursos en las áreas y especialidades más demandadas actualmente en el mercado laboral de la salud. El Premio Nacional de Medicina 2020 en la categoría Formación es para Rozona Formación, recoge el galardón Javier García, director ejecutivo de arquitectura, ingeniería y construcción de Rozona Formación. Buenas noches a todos. Solo un momentito que tenía también algo escrito aquí, no me quería perder nada. Y bueno, básicamente yo estoy aquí en nombre, para recoger el premio en nombre de a todos los que represento. Por eso que soy el único que no es médico aquí y bueno, sé que hay muchísimo genio y simplemente siento admiración por todos vosotros, lo tengo que decir. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias al suplemento, a las autoridades y a todos los jueces que nos han nombrado esta noche para estar aquí y sobre todo a todos los que han hecho que este evento se pueda hacer con todas las medidas que se estaban tomando y de verdad que se valora muchísimo. También quiero dar las gracias a todos y cada uno de los componentes del equipo que han formado, el equipo docente que han formado esta familia que se llama Rozona. A toda la Administración, a la Dirección, son quienes cada día consiguen situarnos al nivel de excelencia de la formación sanitaria y que nos hace esperar tanto de las generaciones futuras. También quisiera mencionar una frase que creo que viene bastante al caso, especialmente ahora, un momento difícil para todos. Y bueno, esta frase no es mía, es de José Luis Borges, simplemente hay derrotas que tienen más dignidad que la victoria. Muchísimas gracias.